Una guitarra en una mano y en la otra una canción para cantarles a ustedes la suerte que tengo yo. Y el garrostín, y el garrostán. Hola Benito, ¿tú qué piensas de la poesía? Aquí dice la poesía, llega a mi casa. La poesía registra los cajones. La poesía encuentra droga. La poesía se lleva a mi primo. Y dice la poesía lo mete en la cárcel. Y dice, la poesía lo mete en la cárcel. Y dice, no Benito que no me has entendido. Yo te pregunto por un poema. Sí, sí, el poema va a ser sacada a mi primo de la cárcel. Benito que no me has entendido. Te he preguntado por el poema. Sí, sí, el poema va a ser sacada a mi primo de la cárcel. Fui al médico para que el médico me quitara las ganas de fumar. Y la verdad es que lo ha conseguido. Ahora fumo sin ganas. Dice, doctor, entonces... Entonces, dos cigarrillos. Dos cigarrillos al día. Dos cigarrillos. Al cabo de un mes vuelve. Dice, he visto su radiografía y está usted peor. Está muy lejos, yo peor, ¿no? Dice, bueno, si es que yo antes no fumaba. Sigue grabando. Ay, 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 si ya te lo decía yo, Evaristo. El tabaco te va a matar. Y tú dale al tabaco, dale al tabaco. Tome nicotina, tome nicotina. Es que no paraba, es que no paraba. Dice la mujer que está al lado. Dice, déjale en paz, hombre. Que le ha atropellado un camión. Y dice, sí, pero iba por tabaco. En esto de muerte está eso que nos contaban los guateques. Si vas a un guateque pueden ocurrir dos cosas. Que te echen novia o no te echen novia. Si no te echan novia no pasa nada. Pero si te echan novia puede ocurrir.